Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensas en las cuales lip 1 tots Bueno, bueno, locurita chicos, locurita, pero antes os quería traer pues un unboxing de camisetas Como podéis ver llevo la camiseta especial de boca que ha hecho Nike y la verdad es preciosa Aquí tenemos la del Wolfsburgo que me flipa el diseño, me flipa, me flipa, me flipa Para mi amigo Kiki pillé la del Granada que bueno, es preciosa, es preciosa Los colores, las rayitas estas azules, preciosas Kiki desde aquí, te quiero Y vamos por la última Y la última chicos es la posible nueva equipación del Barça de la temporada 2020-2021 Que me parece preciosa, preciosa, preciosa Y bueno chicos, la promoción 10% de descuento con mi código Si pedís hasta 39€ o más, el envío es gratis Si superáis los 89€ que podéis hacer un grupo Os enviarán dos camisetas totalmente gratis Ya sabéis que le tenéis que escribir por los grupos de Facebook O por los comentarios de esto, las camisetas que queréis con la talla y demás Dos camisetas gratis si llegáis a 89€ Y si llegáis a 139€ que os podéis juntar aún más gente Pues será envío gratis por DHL y 3 camisetas gratis Ya sabéis todo esto, si superáis los precios tenéis que escribírselos en comentarios Y nada chicos, os lo dejo todo en la descripción Dura durante 10 días Y nada, vamos a por el vídeo Compra tus monedas en fifacoin.com Con su nuevo método antibaneo Con el código PUMUS tienes descuentazo Ya sabes, todo en la descripción Y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com Con el código PUMUS te dan 20% más de puntos Bueno chicos Recompensas de FUT Champions ya Estamos con Andy y con Edu ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa chavalín? Estamos con las de Edu Elite 2 Vamos a ver si le sacamos cosas buenas Yo espero que sí Edu, ¿no? Sí, claro A ver Hay cositas, hay cositas ¡Oh! ¿Qué es el primero? Ya salió el primero 400.000 monedas, eh ¿Pero quieres a Carlitos Vela? Por supuesto Ah, digo a lo mejor me va a decir que no Pero yo te lo iba a coger del tío No, no, no Perfecto El primero bien, Carlitos Vela Un saludo para todos los mexicanos Y Di María, bueno Mira, si no lo coges antes Lo coges ahora Pero ya lo tienes, ¿no? Azul Sí, sí Ya lo tengo azul Y a Tiago Silva también ¿Y Salvio? No, ese no lo tengo Yo cogería a Salvio Sí, coge a Salvio Porque ya tenemos a ese güey de Di María Acuérdate Vale, vale Así que nada Por eso yo es que digo Si nos sacamos el otro día Que estuvimos ahí con sus Mejorites Oshimen Cuidado con Pozuelo Justamente era lo que te iba a decir 5 de pierna mala 4 de proteínas Lo cogemos Pozuelo, pozuelo Sí, sí, sí Pozuelo, chicos Cartaza Hostia, el Robinson este, ojo, eh Esperame, o si meen como está 4 y 5 o 4 y 4 No, no, 3 y 3 3 y 4 Ah, no, entonces sí, pues suelo Robinson no te vendría bien Para 93, 94, 96 Bueno, han estado bien porque No han sido los top Pero oye Bien, ¿no? Son buenas cartas Son buenas cartas que puedes utilizar, vale Este sí, este sí que Brilla, míralo, tenemos Todos, calma, calma Chicos, Colombia Lateral derecho ¿Quién es? Bueno, Muñoz, 89 ¿Esto te ha salido en la elección? A ver Como lateral Tiene buena pinta Tiene bastante regate Buen pase, ritmo Defensa, físico, pero claro El problema es Y ese fue el que me salió, creo Bueno Sí, fue el que me salió Ahora lo pueden vender Aquí yo estoy confiado Yo estoy confiado, hermano 3, 2 ¿Cuál abro? ¿El de la izquierda o el de la derecha? El de la izquierda Vale El que tú me has dicho Venga Por favor Uy, qué nervios Este es el que da todos los nervios ¿Francés? ¿Francés? Cuidado, eh MS Bueno, Aguar Bien, 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 bien Aquí hay coins Vale, vale, vale ¿Alma de lo que vale? Eh Aguar vale 265 Pero detrás Te pueden venir cositas Y esperemos que vengan 265 Y tenemos a Ahí está Slimani Y Mandanda Slimani 36 Y Mandanda 50 Pudo haber sido peor Pudo haber sido peor Pudo haber sido peor 350 350 Sí Creo que está bien para lo que juegue Sí Bueno, vamos a A la cuenta de Andy Venga, vamos Bueno, chicos Cuenta de Andy Vamos allá ¿Qué te has hecho esta semana? Elite 1 Elite 1 No, no se puede bajar No se puede bajar Ah, vale Qué menos, ¿no? Qué menos Bueno, va Como Edu Empezamos por el medio Por favor Tiago Silva No, Tiago Silva Por favor No empecemos No eres el que queremos No, no empecemos Coge a Tiago Silva Coge a Tiago Silva Por si acaso ¿Coges a Tiago Silva? Sí Para Te va a salir más veces, Andy Que no, que no Venga, va Aquí Renato Renato Sánchez Bueno Bien, ¿no? Este Eh, sí, cógelo A ver, son 540, eh, Renato Mira, Renato es de los pocos Que la carta roja le queda bien Por la combinación de colores De la camiseta Y eso le queda bien Los demás Sí, se ve guapo Se ve como rancio, ¿sabes? Pero Renato con la camiseta esa mola Y el último rojo de Andy Tiago Silva Claro, claro Claro, claro ¿Ves? Guiñac Ojo Va engafando por la vida Después de la Guiñac 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 Ahí está Claro, ¿eh? Si es que ¿Para qué has cogido a Tiago Silva? ¿Para qué has cogido a Tiago Silva? Tampoco había Te lo advertimos Te lo advertimos Es que Tiago Silva llama a Tiago Silva Siempre lo digo Y después te sale un equipo chico No me hace caso No me hace caso Venga, megasobre A ver El megasobre brilla O sea, va a brillar Sí, milla Va a salir un tot Va a salir un tot Ya se ha venido arriba este chico Nada, lo saltamos por boca changra ahora Bueno, los dos A ver, Andy, elige Eh... El de la izquierda Vale Venga Andy Yo solo te digo que aquí te toca en vapebro Un día nos tiene que cantar A ver si un día, Andy, quedas con Lucas Y nos cantas algo O si men No... O si men de 93, ¿no? Sí De 93 y medio Vale 190.000 monedas Pero detrás Podría venir Vamos a decir Slimani Para no agafarlo A ver Yo digo Mandanda Y el otro portero calvo Madre... Que sinvergüenza Por favor Voy abandonando llamada Que sinvergüenza Báñalo Que me ha salido perfecto, hermano Madre mía Yo lo abro sin decir... Yo no digo nada Que salga lo que... Yo tampoco ya no digo nada Yo tampoco ya no digo nada El puñal... El puñal está por el corazón El puñal está por el corazón Francés Por favor Es por MC Aguar Aguar, bueno A ver Doscientas y pico Bien Por lo menos se va A por monedas Bien 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 Y detrás Se viene Renato Bueno, ya está El de 89 Sabanier de 92 Bueno Increíble Increíble La agafada que te ha metido Bueno, pues A ver Renato ya lo tiene Por lo menos Vamos a por las mías, chicos Porque bueno Vale Mi chico estuvo en top 100 Pero bueno Tampoco queremos quitarle El top 100 a ningún pro ¿Sabes? Vale Eh... Venga, suerte, bro Vamos a ver Vamos a ver Tiago Silva Madre mía Madre mía Madre mía Es que Tiago Silva Lo tengo Ratskobit Lo tengo Voy a coger a Yignac Vale Yignac Yignac por media Y yo pronunciando lo mal A ver, aquí Marquinhos De Pai Sí, pero es que lo tengo Mira, este lo tengo Lo tengo Lo tengo Me faltan Silva Y Ricaurte No, pues Ricaurte, ¿no? Pues voy a coger a Ricaurte Que sí Que podría coger a De Pai Chicos Pero es que lo tengo Lo tengo ya O sea, me faltan cuatro Me faltan Lala Benyeder Neymar Y Atal Solo me faltan esos cuatro De la Liga 1 Todo lo demás Bueno Uy, Ochoa Madre mía, tú Es que ha salido Abdelhamid Cogemos al Memo, ¿no? Cogemos a Paco Cogemos a Paco Venga, cogemos al Memo Ochoa, chicos Bueno Ya sabéis que yo Pues como me hago Tantas mejoras Pues normalmente Tengo que coger rojos De este tipo Pero bueno Vamos a los sobres Que hay 12 Pero no voy a abrir 12 Que son menos Bueno, este es el primero Creo que este Mira, brilla Oye Mira Oh Caminante en el En el sobre piojoso Tony Cross No Un logan, tío Uff Que manera de gafar Bueno, chicos Vamos a por los sobres He abierto Los normales Si han sido basura Así que Primero de 100.000 Uff Yo no digo nada Tenemos tots En el de 100.000 Ahí está Estadunidense Defensa central O para, por favor Si, ¿no? No No Madison Ah, Robinson Es que no sé ni de qué equipo Robinson A ver, Robinson bien Yo tengo al opara de 88 Bueno Uh, Jamesito Me gusta, me gusta Este sobre me gusta Otro Otro que brilla Camina Dos caminantes Italia Que line Enhorabuena, bro Ya está Pues el Bonucci, chicos El Bonucci Bueno, que line Muy bien, Edu ¿Cómo estoy hoy, hermano? Está que lo peta, eh Acierta todo Menos mal que para mí me ha dicho cosas buenas Y a Andil ha dicho cosas malas Venga, va, eh Un Mbappé aquí Y te la saca Bueno, chicos Y ahora la definitiva Abrimos el último Bienvenido Slimani Slimani está en este sobre Francés Mbappé 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 Ven a mí Ven a mí Mbappé 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 Let's fucking go, hermano Madre mía 3.600.000 ¿Por qué? Porque lo tengo Intransferible Vámonos A ver, lo de detrás es basura Lo de detrás es basura Pero Dice una mierda, Andy Dice una mierda Que te acaba de tocar en papel, cabrón Vamos a por el último Estoy Estoy excitado 3.600.000 Y a ver este Ya que salga lo que quiera A ver, me emocionaba Mbappé Mbappé Yo firmo un regalo Nato Sánchez Aquí A ver Atal Atal Un millón más Madre mía Guarazubres, hermano A ver El de Los de detrás van a ser Mubre O sea Serán Mandanda y Raskovic O peor Pero 4.600.000 Así Que hermoso Que hermoso Mira Slimani Veis como salía Slimani Y André No mames Wey Que hermoso Hermosísimo chicos Reventad el botón de like Suscribiros Y nos vemos En la próxima chavales Chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal!